Y después dicen, ven, que ellos, esas cosas no respetan, no respetan, no respetan, no respetan, no voy a casar a tantos muchachos, palabras, me quedan sus amarras, ¿qué pasa contigo, muchacho, mayo? Muchacho, maldito, Speechamble, tu sabes que no membartenoires, pero ellos, quisieras poder llevar, yo decía, más de ver como una sudada, y yo aquí esperando que te des cuenta que estoy justamente de allí. Muchacho, maldito, ¿por qué tú me trazas así? Si sabes que todo es mi amor, yo lo he guardado para mí. Muchacho, maldito, ya déjate de presumir y entregame tu corazón, que quiero ser, Espérate, me pones en justos. Me pones en justos. Pero baila, mija. Creo que ha hecho que la baila. ¡Oiga! ¡Báile, Luis! ¡Adiós! ¡Qué me encontré! ¡No me denso! ¡Era eso! ¡Quiero tus besos y tus abrazos! ¡No me dengue sola! ¡En la vida! ¡Arriba! ¡Sigan se echando el puerto! ¡Síganlo ahí, síganlo ahí! ¡Vamos, muchachas! ¡Adiós! 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 mi corazón mi corazón toda mi vida ¡Villie Maravillel! ¡Arriba, mano! ¡Ahora sí! ¡Qué bonita es Venezuela! ¡Que Dios te bendiga, Venezuela! ¡Chau, chau! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, muchachos! ¡Chau, chau! ¡En nombre de Dios, mañana vamos a nuestra tierra! ¡Gracias!